Hola a todos, qué gusto estar conectados en este nuevo conversatorio de ESES 25. Estamos teniendo conversaciones enfocadas con distintos amigos de Iberoamérica. En esta ocasión vamos a hablar de Pastoral Juvenil. Y estoy conectado con tres pastorazos de jóvenes de corazón. Los tres tienen diversas actividades y funciones, pero por muchos años han pastoreado jóvenes y adolescentes. Así que para mí es un gusto conversar ahora con Natalia Nieto, allí desde Bogotá, Colombia. Hola Nati. Hola Lucas, hola a todos. ¿Cómo están? Qué rico poder estar hoy con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, y ahí tengo también a Jesai Hansen desde México, que me dijo hace un ratito que lo puedo llamar Jessy. Hola Jessy. Sí, hola, mucho gusto y qué privilegio estar aquí con ustedes. Qué gusto. Tenés voz de locutor, Jessy. Total. Micrófono de locutor. Me gusta. Tenés ahí el micrófono de locutor, está bueno. Bueno, y ahí tengo a mi amigo de toda la vida, prácticamente desde la adolescencia, Germán Ortiz, un pastorazo de jóvenes de ley, porque fuera de sus funciones, desde que lo conozco, él siempre ha tenido un corazón pastoral por los adolescentes. Hola Ger, qué gusto verte. Hola, ¿cómo están todos? Una alegría estar en contacto. Acá estamos. Teníamos ganas de hacer esto todos juntos en la casa de Jessy, pero no pudo ser. En el ponque. Bienvenidos. Cuéntenos un poquito todos dónde están. Obviamente dije México, Bogotá, Buenos Aires, pero cuéntenos un poquito. Jessy, ¿dónde estás específicamente? Yo estoy ahorita en mi oficina. La cuarentena no ha pegado demasiado fuerte aquí. Sí han limitado a eventos masivos y restaurantes, bares, pero todavía podemos venir a la oficina. Entonces estamos, estoy ahorita en la oficina, estoy en Tepic, Nayarit, en la iglesia de la Fuente Ministerios. Entonces, ya, aquí estoy. Acá atrás está Bob Dylan. Entonces, por favor, conozco a todos. Está bien, está bien. Estás custodiado. Ger, vos estás de encierro hace días, ¿cierto? Sí, hace como ya vamos por el cuarto día, creo, que estamos realmente encerrados. Y hay toda una... Pasa, pasa la policía y con los altoparlantes dicen que te quedes en tu casa. Hay videos de policías retando a adolescentes que se escapan de su casa para ver a la novia. Y aparecen en las redes sociales los policías, así tratando de hacerlos tomar conciencia de lo que están haciendo. Estamos en ese clima, estamos. La gente sale para comprar o qué sé yo, pero se mira de lejos. Respeta la distancia como nunca antes. Así que estamos en un clima más que interesante. En un clima de ciencia ficción, definitivamente. Y vos tenés, contemos que tenés dos adolescentes en tu casa, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ya estamos... Ya hay que hacer... Pedirle a Dios que renueve la paciencia. Sí, sí, sí. Pero es un fenómeno interesante, totalmente interesante. Nuestro departamento no es muy chiquito y les cuento que justo el departamento de abajo se está vendiendo y está vacío. Así que salí, bajé la escalera, bajé la escalera y estoy en el departamento de abajo. Ah, ok. Para estar un poquito aislado, porque además de tener dos adolescentes, tengo una polvorita de seis años, que salta arriba de los sillones, que te está pidiendo cosas todo el tiempo. Y así que tenemos un clima de cuarentena más que interesante, definitivamente. Guau. Y Nati, ¿en Bogotá hay restricciones? ¿No se puede salir? ¿Sí se puede salir? Sí, no. Nosotros desde el viernes pasado empezamos un simulacro, lo llamaron así, simulacro de cuarentena. Y desde ayer ya empezó la cuarentena oficial. Entonces, digamos que en encierro ya total, ya llevo unos cinco días. Y lo mismo, digamos que tengo una... Ana Sofía tiene cuatro años, Simón tiene diez meses y medio. Entonces, el desafío es cómo sigues con tu rutina de teletrabajo, una cantidad de cosas, pero ellos te mandan. Obviamente mamá y papá están en casa, entonces el desafío también para niños chiquitos nos lleva a nosotros de papás. Pues mirar cómo organizamos el tiempo, pero también cómo los disfrutamos. O sea, creo que Dios usa todo esto para algo. Entonces, sí, mi esposo los está cuidando y yo estoy aislada en una habitación. Para que le digan, mamá, mamá. Entonces, todos estamos con plan. Bueno, vamos a hablar de pastoral de jóvenes y adolescentes, pero obviamente fuera de ser líderes cristianos o pastores de jóvenes, todos somos seres humanos, que tenemos otras funciones, papás, esposos, hijos. ¿Cómo lo están viviendo como persona, fuera de lo ministerial? En el orden que ustedes quieran. Bueno, por mi parte, digamos que hasta el momento he estado como tranquila. Mi esposo sí es más o menos, necesitas una cebolla, yo voy. O sea, Eduardo busca como el permiso para salir. Yo creo que como hasta hace poco, relativamente en los pocos meses, estuve en licencia de maternidad y estuve que estar, digamos, en el posparto. De alguna manera, es una cuarentena donde como que mi cerebro en este momento dice, no, yo sé cómo es el tema del encierro. Que si ha sido difícil el tema de mis papás, de los abuelos, porque tenemos mucho contacto con ellos. Ellos son una población en riesgo, papás diabético y es hipertenso. Y mi mamá hace muy poco tiempo salió de tres cirugías de riñón, hace más o menos mes y medio. Entonces, lo duro es que nosotros vivimos cerca y dijimos, podemos tratar de compartir con ellos. Y además que los nietos les alegran el corazón. Pero por sus condiciones, sí, la semana pasada, los médicos que los tratan a ambos nos dijeron, no es bueno que los nietos estén con ellos. Entonces, digamos que lo más difícil es que ese contacto de los niños hacia ellos ha sido difícil. Hoy hablé con mi mamá hace un rato y me decía, esto apenas empieza y me hace falta. Entonces, pues tratamos de llamarlos y la tecnología es una bendición. Pero digamos que esa parte familiar, más con mamá, papá, ha sido un poquito difícil. Tremendo. Sí. Toda la relación con la población en riesgo es todo un tema. Tenemos que cuidarlos más. Sí, nosotros en la iglesia estábamos muy atentos a esa gente. Algunas personas que además no tienen conexión wifi en la casa, porque siempre se han arreglado, porque su única relación con internet es vía teléfono celular. Entonces no han necesitado hasta el día de hoy conexión wifi. Entonces hoy todas estas cosas que nosotros estamos haciendo con la teleconferencia, muchos de ellos han quedado como afuera de esa situación, así que estamos tratando de cuidarlos. En lo personal, me resulta todo un desafío, porque en lo personal soy muy descreído de los medios masivos de comunicación. Hace rato que ya vengo como medio escéptico con los medios masivos de comunicación. Pero el giro en mi cabeza y en mi corazón fue cuidar a la persona que siente un profundo miedo frente a esta situación. Independientemente de lo que los medios masivos de comunicación nos digan, al lado nuestro hay gente que está sufriendo horrores. Y cualquier acción que yo haga... Dependientemente de la razón, el miedo es real. Exactamente. Ahí está. Es tal cual. Vos lo estás diciendo muy bien. Entonces, al lado mío yo tengo una persona, o cerca mío tengo una persona que realmente tiene alguna situación de conexión con algún sector en vulnerabilidad, o él mismo es alguien que está en una zona de vulnerabilidad. Entonces yo tengo que tener algún tipo de sensibilidad. Y que él vea que yo no me cuido, que yo no me cuido, le comunica a este tipo, no me respeta, no me valora, no me ama. Y eso es un llamado de atención, creo yo, para la iglesia. Perdón, hablo de mí, hablo un poco de mi ministerio porque me cruza un poco. Pero en lo personal, mi posición hoy, mi posición personal de cuidado para mi familia, con mis hijos y para conmigo mismo, tiene que connotar la profunda sensibilidad en la que las personas se están moviendo hoy frente a toda esta situación. El dolor, el miedo que está corriendo por todos lados, me llama a mí a ser sensible, a estar atento y a ser cuidadoso por el otro. Entonces estamos todos un poco en eso, siempre haciéndonos preguntas de dónde va a derivar esto, bueno, haciéndonos miles de preguntas, pero también abriéndonos a las incertidumbres. Yo creo que Dios es un experto en trabajarnos a través de la incertidumbre. Y este es un tiempo de profunda incertidumbre, así que nuestra fe es desafiada a full con eso. Absolutamente. Yo personalmente, y lo he notado con mi esposa también, en las cosas fuera de lo que ya comentaron ustedes, pero he notado que mis emociones están acumulando y lo explotando en ciertas cosas nada que ver. Lo noté primero con mi esposa, ella tronando con su máquina de coser y ahí sacando toda su frustración y llanto y todo eso. Igual, o sea, he notado que he estado mucho más al brinco con ciertas cosas, ciertas situaciones, porque como podemos seguir trabajando hoy, parece ser que cosas que no eran estresantes hace unos meses se vuelven tres veces más estresantes, más emocionales. Entonces, pero sí, ese ha sido el único cambio. Es normal, ¿no? De hecho, comienzo con esta pregunta porque me parece fundamental dejar claro que a las emociones hay que aprender a gestionarlas, pero son naturales. Sí, todos en algún momento con esta mezcla de información que hay, sentimos miedo, entusiasmo, enojo, y esto obviamente se intensifica no solo por las noticias y lo que está pasando afuera, sino por lo que pasa adentro. Si estamos encerrados con gente, eso es complicado, es un desafío. Totalmente. La competencia siempre es un desafío, y si estamos conviviendo 24 horas con las mismas personas, obviamente dejemos en claro de que esto no es fácil para nadie. Para ninguno. Para ninguno. Y no es que si uno es un líder cristiano, ya tiene todo solucionado. Bueno, yo siempre he sido muy santo y mi carácter siempre muy moderado, así que le agradezco a Dios que haya cambiado en los últimos meses a mi esposa, porque ahora la tengo en mejores condiciones. Pero no totalmente. Y qué precioso desafío para que nos miremos a nosotros mismos y veamos cómo somos en una situación que cambia, que se modifica, y qué tan dispuestos estamos a tomar ese cambio y elaborarlo. Es desafío para mí más que precioso. Una de las cosas que yo y mi esposa estamos trabajando ahorita es como que encontrar esas herramientas para poder sacar esas emociones en otros lugares, que no sea uno con el otro y que no sea con gente que no tiene la culpa para nada acerca de todas las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, miedo, ansiedad, acuánico. Sí, tan buenas noticias hoy y luego en la tarde cuatro malas noticias, ¿no? Entonces, a no saber dónde concentrar toda esa energía. Bueno, hablemos un poquito de la pastoral juvenil. ¿Qué les parece que en medio de estas circunstancias estamos aprendiendo como iglesia? Obviamente relacionado a los jóvenes y adolescentes sobre todo, pero comencemos más general. Como iglesia, ¿qué les parece que estamos aprendiendo o que deberíamos aprender? Pues yo creo que estamos cambiando. O sea, yo veo que Dios está usando esto para estirarnos, para sacarnos de una zona de confort de así hacemos las cosas, ¿sí? Así hacemos nuestras reuniones o así hacemos nuestras citas de discipulado porque la iglesia no para. Es decir, podemos estar en cuarentena, pero no podemos decir, ah, bueno, adiós, personas. Y el desafío es cómo seguimos pastoreando la iglesia, cómo seguimos orando, cómo seguimos teniendo contacto con ellos y en el tema de jóvenes mucho más, ¿sí? Hace dos noches nos reunimos con los líderes de universitarios y les decíamos qué estrategias vamos a tener para seguir teniendo el contacto con el universitario, ¿sí? Y en la capital tenemos muchos de los jóvenes que están acá y la mayoría no viven con sus papás y nos tenemos lo que pasa en muchos países y es que van a la capital a estudiar, pero cuando salió el decreto de la cuarentena no tuvieron tiempo para ir a su ciudad donde está papá y mamá. Entonces tenemos una población que se va a enloquecer durante todas estas semanas viviendo con papá y mamá 24-7, pero otra población donde va a experimentar una soledad coyuntural que no está acostumbrada. Entonces yo creo que sí nos ayuda a repensar cómo yo voy a liderar, cómo yo voy a pastorear, qué estrategias voy a hacer para no solo yo superar la crisis, sino cómo voy a acercarlos a Dios y cómo yo me voy a acercar a ellos, ¿sí? O sea, ¿cómo genero nuevas estrategias de contacto para que los muchachos no se pierdan? Ahí estás diciendo algo superinteresante, porque fuera del planteo de cómo reorganizarnos, creo que es muy válido destacar esto que mencionaste de cuántos jóvenes en las ciudades principales hoy están sufriendo de soledad. Porque no están con la familia. Están sufriendo de soledad a la capital o a otro país, por ejemplo en Buenos Aires, o a otro país en intercambio. Tal cual. Tal cual, ese es todo un tema. Antes de que se dictara la cuarentena definitivamente, estuve en la ciudad de La Plata, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que es una ciudad que un altísimo porcentaje de su población son estudiantes que vienen del interior. Muchos de ellos viven solos porque se les alquiló un departamento o algo así, y hoy muchos de ellos hoy están en absoluta soledad. Interesante también que otro fenómeno que se ha dado, que es el fenómeno de los que comparten departamento en esas ciudades. Entonces tenemos a cuarentenados compañeros de estudio, que pueden llegar a ser o no amigos, pensiones universitarias, que convergen chicos que no se conocen, que no tienen una relación. Que solo iban a dormir y ahora... Solo iban a dormir ahí y ahora tienen que quedarse ahí en las pensiones todo el día con compañeros que no son... que conocen poco y nada. Y que me dicen del universitario que, listo, vive con sus papás, con sus hermanos, pero digamos que viene con una relación no... Está apenas tratando de, con Dios, con la ayuda de Dios, digamos, mejorar en su relación con su familia. Pero tiene las excusas, ¿no? No, es que tengo clase, papá. No, es que tengo novio. No, es que tengo que ir a la iglesia. No, hoy no almuerzo con mis papás porque tengo un compromiso. Y de un momento a otro... De un momento a otro es desayuno, cena, o sea, tres comidas con papás y la convivencia. Entonces esto es un reality. O sea, estamos todos encerrados y qué es lo que va a pasar. Entonces los jóvenes sí tienen muchas variables. O sea, cada caso nos genera desafíos en cómo podemos como iglesia y como líderes de jóvenes pastorearlos, ¿no? Porque en cada situación se despiertan necesidades, pues, terribles, complejas. Perdón, un desafío pastoral que me parece que tenemos ahora es que muchas veces a los novios les hemos dicho qué no tienen que hacer, ¿no es cierto? Ahora por eso podemos despreocuparnos. Ahora hay que decirles qué se hacen a través de la teleconferencia, de qué van a hablar, cómo reemplazan las caricias y los besos por conversaciones sanas, etcétera, etcétera. Así que ahí tenemos... Podemos relajarnos con algún aspecto, pero ahora tenemos que preocuparnos por ver cómo le generamos posibilidades de diálogo. Así que, bueno, esta es una situación cambiante que vos nos preguntabas, entre otras cosas, nuestros sentires. Por un lado, obviamente, tengo todas esas sensaciones que describieron, pero por el otro lado me genera como una adrenalina total. Tengo la cabeza a 10.000 por hora. Me fui a dormir a las 3, me levanté a las 8. O sea, como que vengo como tratando de pensar y poner cabeza atrás. Y una gran oportunidad en el ambiente. Por eso la pregunta. ¿Qué estamos aprendiendo? Desafiados. ¿Qué queríamos aprender? Sí. Parece que Jesse es el más calladito. No, yo creo que una de las cosas que todo esto, lo que está sucediendo en medio de todo esto es, primeramente, creo que todos sabemos vamos a salir de esto. por la gracia de Dios vamos a salir adelante y en unos meses todo va a regresar a lo mejor a un nuevo normal, pero va a regresar a cierta normalidad, ¿no? Pero creo que sí nos está despertando a la necesidad de cómo iglesia invertir en ciertas cosas que están fuera de nuestras reuniones semanales. Entonces, grupos en casa, tecnología, redes sociales. O sea, yo he sido culpable vez tras vez de, no sé, tirarle a redes sociales diciendo, no, es que estás, aunque estás conectado con todos, estás desconectado de todos y esos clichés, ¿no? Que vamos desarrollando con redes sociales y ahora estamos viendo, pues ahora que no nos podemos reunir, redes sociales, llamadas de Zoom, Instagram, todas estas herramientas, gloria a Dios que los tenemos en este tiempo. Sí. y creo que va a despertar a la iglesia a invertir más energía, dinero, todo eso en hacer pues buenos, buenas reuniones en vivo, pero al mismo tiempo nosotros nos despertó, no tenemos teléfonos de nadie porque no llevamos membresías ni nada así y es como ahorita sería el mejor momento para tener el WhatsApp de todos los de la iglesia y que mi padre, el pastor de nuestra iglesia que pueda mandar audios y todo eso, entonces apenas ahora estamos empujando, danos tu número de WhatsApp para poder escribirte en la semana y eso es algo que yo sé que el hubiera no existe, ¿no? Pero, ah, si no más, no más miro atrás y digo, si hace un año hubiéramos invertido más en tener a todos en contacto, por lo menos sé que nosotros vamos a regresar y vamos a empujar esto mucho más fuerte. Acabo de hablar con el equipo de video diciendo, lo bueno de todo esto es que vamos a, vamos a despertar todos los ejecutivos a invertir más en el lado de video, entonces van a tener mejor equipo, espero que mejor salario y todas esas cosas en el futuro. Déjame contarle a todos los que están conectados, una, si se acaban de conectar estamos teniendo una conversación acerca de cómo pastorear mejor a las nuevas generaciones en este tiempo o cómo lo vivimos como pastores de jóvenes, pero es lindo contarle a todos, muy orgulloso de poder contar esto, que nuestros tres invitados en esta conversación son profesores del Instituto S 625 y los tres hablan de discipulado, me acuerdo ahora que Germán, por ejemplo, habla de cómo gestionar el trabajo en equipo, Jesaja habla de entender mejor a los adolescentes, el trabajo de evangelismo con los adolescentes y Nati da un curso que de hecho está por comenzar acerca del pastoreo de los universitarios y siendo quienes somos tenemos que preguntarnos cómo salimos mejor de esta crisis, no sólo cómo sobrevivimos, sino cómo la iglesia en vez de volver hacia atrás, luego de que pase la crisis que va a pasar como acaba de decir Jessy, está fortalecida, es más fuerte, entonces, hablemos un poquito de eso, cómo nos encontramos en un mes, dos, cuando sea, ojalá que sea pronto, pero cuando sea, cómo nos encontramos en un mejor lugar y no en el mismo lugar luego de la crisis. Bueno, ojalá eso que estás diciendo ocurra realmente, ¿no? Algo que a mí me llama la atención es que nosotros hemos dicho, creo que los cuatro habremos dicho alguna vez, que la iglesia no es un lugar al cual asistir, sino es un grupo de personas al cual pertenecer, ¿no? Me parece que si faltaba algo para confirmar esa verdad bíblica es esta experiencia. Nosotros, como bien decía Jessy, nos relajábamos con la idea de el domingo o el sábado lo veo. Hoy esa experiencia no está, entonces tenemos que establecer conexiones que son, que tienen más que ver con lo humano, con el nombre y apellido de una persona del que hoy nos lamentamos no tener el WhatsApp que con la reunión o la actividad que veníamos planeando semanalmente. Todo lo postergábamos para el momento o sea, no sé si todo, pero muchas cosas las postergábamos para el momento del encuentro. Ahora el encuentro hay que generarlo durante la semana a través de todas las conexiones tecnológicas que se nos permiten. Tomar noción de eso yo creo que es un salto que ya es inmensamente importante en ese sentido. y lo cual es muy loco porque de repente nosotros nos conformábamos con nuestra reunión de 30 y olvidábamos que había otros 30 que se habían ausentado ese sábado y como que no teníamos una conciencia de los 60 que teníamos de manera global. Esto nos llevó y esto es muy loco porque por ahí con un sistema de teleconferencias las presencias a nuestras reuniones juveniles se multiplican o sea se pueden hasta duplicar porque nadie tiene el pretexto ahora de trasladarse hasta un lugar. Está en la casa y está encerrado. De llegar tarde. No puede llegar tarde tiene todas las posibilidades para entrar en conexión. Entonces de repente en la reunión presencial teníamos 30 chicos pero ahora generamos un sistema de teleconferencia y a través de grupos pequeños cuando los contamos tenemos 60. estoy dando un número de ejemplos. Sí, es simbólico. Pero me parece importantísimo tomar noción de eso en toda nuestra pastoral y creo que de hecho el uso de las redes debe apuntar a esa permanencia que no tenemos en esa constancia que no tenemos en nuestros encuentros y entonces direccionar una vez más los ojos hacia el ministerio relacional y aprovechar estos medios. Yo sueño con que después de este mes o en el tiempo que sea primero estemos vivos lo logramos ¿cierto? Pero un poco de humor negro pero realmente digamos que lo que siento en mi corazón es como un concepto de somos uno ¿sí? O sea de verdad sobrevivimos y yo creo que las relaciones de iglesia esa aspereza esa envidia esa competencia o sea yo creo que creo que también va a pasar en nuestras familias o sea creo que como familias algo Dios va a hacer después de esto porque vamos a valorar como les contaba el tema de que mis hijos no puedan ver a sus abuelos entonces ese lazo pues el próximo abrazo va a ser absolutamente maravilloso yo creo que eso nos va a pasar en el ambiente de iglesia ¿sí? Entender que somos uno entender la compasión digamos que no solo en este momento estamos siendo más sensibles a la necesidad del otro sino a ver esos invisibles porque también hay una realidad y es que muchos de los que nos rodean van a pasar o bien en tiempos de una situación económica difícil por la misma situación entonces creo que también va a ser una iglesia más compasiva donde está donde nos vamos a volver a ver y decimos nos ayudamos generamos estrategias no solo para comunicarlo sino para darte un mercado bueno la estrategia que en cada iglesia pues estemos pensando en cómo también ayudamos en ese sentido donde no solo vamos a orar sino qué más hacemos ¿no? o sea necesitamos garantizar que el espíritu de colaboración exacto solidaridad entonces yo creo que sí vamos a tener unidad creo que vamos a valorar mucho más lo que somos un cuerpo o sea creo que mucho de nuestra carne de eso que tenemos nuestras demandas nuestras exigencias esas cosas por las cuales tenemos roces creo que van a pasar a un segundo plano por un tiempo porque pues obviamente está en nuestra naturaleza pero sí creo que sobre eso van a haber valores maravillosos creo que el concepto de amor real de incondicionalidad de un pastoreo también mucho más genuino incondicional o sea no importa si tengo una llamada a medianoche la voy a recibir porque la situación nos va a hacer más compasivos creo que va a ser maravilloso hago la pregunta antipática y primero te la tiro a vos así te voy a hablar más ¿y notás algún peligro en todo esto? o sea hablamos de la tecnología como una nueva vía como un reemplazo como una posibilidad que antes sabíamos que estaba pero que ahora nos vimos forzados a usarla ¿pero hay algún peligro en el ambiente con ella o con lo que está pasando? por el momento solo veo lo bueno porque es lo único que tenemos entonces soy forzado a ser optimista tengo que ser optimista ante todo esto a lo mejor o sea regresando a como estábamos antes yo sí valoro mucho más la congregación de gente entonces si alguien termina por flojera o por miedo dejan de asistir a una iglesia o a una reunión definitivamente se van a perder de algo porque no tienes todo a través de o sea ¿qué tan sería mucho más cómodo en este momento si estuviéramos los cuatro en un cuarto ¿no? o sea podríamos sentirnos estar ahí y hay algo que sí se pierde por medio de lo digital se vuelve muy muy pulido se vuelve muy le pierdes pierdes muchos sentidos ¿no? no puedes oler el cuarto no puedes sentir el cuarto solo ves el cuarto sí pero hay algo hay algo acerca de especialmente si trabajas con adolescentes sí pero sí hay algo acerca de hacerlo en tu celular o algo así que es difícil permanecer presente entonces me aburre la predicación no me la quito el poder pausarlo subirle bajarle el volumen te pierdes del momento y es muy fácil distraerte entonces y creo que todos hemos creo que todos aquí somos culpables de estar viendo una película y sacar tu celular a checar Facebook y pierdes la presencia de lo que está sucediendo enfrente de ti aunque está hecho con un presupuesto de millones y millones de dólares y con gente profesional detrás de la cámara y enfrente de la cámara y todo esto y de todos modos podemos desconectarnos de lo que está sucediendo frente a nosotros porque no estás en el momento entonces es diferente ver un concierto en video que asistir a un concierto y de la misma manera ese argumento con la iglesia hay algo que sí se pierde en redes te escucho decir es la tecnología es una gran herramienta que tenemos que aprender a usarla mejor y que esta situación forzó al grueso de la iglesia a hacerlo algunos obviamente ya estaban más adelantados que otros pero esto ha forzado a toda la iglesia pero a la vez es una herramienta y no un reemplazo de las relaciones cercanas no lo quiero llamar un curita pero definitivamente nos está salvando de esto entonces yo creo que va a haber más de esto o sea no creo que va a ser la primera pandemia y si líderes mundiales entienden el poder que tienen de nomás cerrar todo de un día para el otro lo van a terminar usando más es que me da un poco de miedo eso pero creo que la iglesia podemos aprender de esa para estar listos la siguiente vez que algo así suceda o que un domingo una iglesia en específico no puede abrir pues que van a hacer entonces que podamos ser un poco más ágiles en medio de este del mundo tan cambiante e incierto entonces esta pandemia ha expuesto mucho nuestra fragilidad nuestra conectividad lo mejor y lo peor de nosotros y entonces creo que eso va a ayudar hacia lo que viene ¿no? y cinco años de ahora yo creo que vamos a voltear y vamos a dar muchas gracias por esta pandemia por otro lado vamos a lamentar mucho de esta pandemia entonces va a ser interesante Ger Nati no lo que estaba pensando es en si te escuchamos Nati no lo único lo único es que retomando lo que dice Jessy yo no me imagino esa primera reunión cuando cada uno en nuestras iglesias nos volvamos a ver en esa reunión cara a cara yo creo que algo va a ser maravilloso porque porque si esa unidad y nosotros con esa sangre latina o sea nosotros necesitamos el contacto entonces yo creo que que si hay algo maravilloso que vamos a experimentar cuando cuando no solo podamos volver a salir a la calle sino cuando iglesia podamos estar juntos eso eso yo creo que lo vamos a valorar tal vez frente a tu pregunta Lucas de cuál sería el peligro yo espero que que no se nos olvide lo que vamos a aprender en este tiempo porque nosotros somos expertos en el momento de la crisis listo aprendamos pero sería muy triste que que lo feo lo aburrido de esta etapa es que se nos olvide las lecciones que Dios nos va a dar ahorita porque como dice Jessy seguramente vamos a volver a experimentar algo o otro tipo de desafío y lo que hoy estemos dispuestos a aprender o a desaprender va a ser lo que nos va a sostener en lo que venga más adelante si yo Lucas lo que comparto con lo que dice Natalia y en el sentido de que creo que todos nosotros ya tenemos que estar en Argentina estamos organizando las fiestas del abrazo el beso y el mate para cuando salgamos de la cuarentena tenemos ahí una reunión común la costumbre la tradición del mate contémosle a todos porque esto lo van a hablar de todas partes del mundo es todos chupar la misma bombilla eso me imagino que algunos van a tener sus rescaldos después bueno insisto en que hay mucha incertidumbre porque hoy esto modifica día a día y tendríamos que ver yo creo que lo que vamos a tener que trabajar y no sé si es un riesgo pero sí un desafío es un desafío que depende de nuestro corazón se puede o no convertir en una amenaza todo lo que tiene que ver con las consecuencias posteriores a esta cuarentena consecuencias que tienen que ver con lo que perdamos con lo que esta cuarentena nos haga perder que va a tener que ver con personas relaciones personas que se lleve se lleve puesta esta esta enfermedad y lo que tiene que ver con lo económico y ahí tendremos todo un desafío a ser sensibles con todas esas con todas esas pérdidas que vamos a a a contabilizar que creo que debe nuestro corazón debe ir preparándose desde el día desde este día creo que ahí va a haber un desafío enorme de cómo curamos nos estamos preguntando también en las consecuencias psicológicas del encierro ya hay algunas personas que están trabajando en la prevención de eso en las consecuencias de la convivencia de la que hablábamos hace un tiempo atrás en situaciones familiares donde las condiciones no están no son buenas entonces todo eso es todo un gran desafío y la iglesia va a tener que pensar que con el cierre de la cuarentena su trabajo con este tema no va a concluir vamos a tener que pensar seriamente cómo lo trabajamos con Valeria con mi esposa estuvimos orando por todos aquellos adolescentes y niños que tienen una relación con sus padres que es abusiva de parte de los padres y todo esto va a ser muy crudo para ellos algunos están encerrados con un gran problema en el hogar y obviamente esto va a ser difícil para ellos yo quería hablar con ustedes porque los tres desde que los conozco a Jessy lo conozco menos pero tengo muchos amigos en común con él y el hecho de que se haya sumado al instituto me dio la pauta de que a nosotros cuatro nos importa mucho el discipulado relacional de que es vital la vinculación con las personas que pastoreamos esto no se trata de un show religioso semanal y por eso hice la pregunta de los peligros porque yo estuve en lo que sucede entre líneas en estos últimos días y noté que esto quizás es un poquito antipático para algunos pero hay que decirlo noté que algunos creyeron que hacer iglesia en línea era poner otro video en YouTube ¿sí? y eso no resuelve lo que estamos hablando que son las relaciones personales que ponemos un video en YouTube ya lo hacíamos solo que ahora lo tuvimos que hacer todas las iglesias lo que hemos reaprendido es hacer una mejor vinculación relacional con la gente que pastoreamos no el cómo reemplazamos el culto en el templo sino cómo fortalecemos las relaciones exactamente al trabajar con jóvenes y adolescentes no podemos no tener esto que estamos viviendo que es empatía por lo que están viviendo empatía por lo que están sintiendo empatía por lo que va a venir por lo que va a pasar y esa es la verdadera carga al trabajar con las nuevas creaciones que no sea que les proveemos otro entretenimiento pero de índole religiosa que pueden mirar en una pantalla sino que los estamos acompañando de esta crisis de hecho perdón ahí Lucas ahí hay un riesgo o sea el riesgo de que producamos una experiencia cúltica tan buena que le comuniquemos a la gente te podés quedar en tu casa y mirar el show desde tu casa pero si lo pienso como oportunidad en función de lo que vos estás diciendo a mí me ha pasado que esto me generó otra posibilidad más para hablar con mi equipo y decirles necesitan conectarse con los chicos durante la semana cómo puede ser que no tengas el whatsapp de tu muchacho cómo puede ser que nunca te hayas conectado a través de otro medio durante la semana bueno pero vive muy lejos pero llamalo hace un Skype hace algo bueno ahora toda esta situación nos genera que esos puentes comunicacionales que estaban habilitados desde hace un montón de tiempo sean ahora casi obligatorios entonces en ese sentido es una oportunidad maravillosa para el ministerio relacional sí yo creo que no podemos caer en asumir que una cosa es la reunión y evidentemente lo necesitamos y digamos para tener ese concepto de estar toda la iglesia unida pero creo que ya lo que se haga en estrategia de niños de adolescentes de universitarios de parejas o sea esos grupos que tiene la iglesia no los podemos descuidar en nuestro caso como el lugar de su presencia nosotros vamos a hacer los grupos conexión que semanalmente se van a mantener o sea cada equipo de líderes se van a ver semanalmente con temas y con todo virtual pero hace dos noches tuve una reunión con el equipo y vamos a generar otra reunión aparte de esa más de cómo están o sea una cosa es como el discipulado normal los temas y lo que les dijimos es generen las citas virtuales porque no solo es que no se vean sino ese muchacho que viene teniendo citas de consejería o sea que le estamos haciendo un seguimiento y un momento a otro cuarentena nos vemos en un mes cuando estamos ayudándole en temas absolutamente críticos entonces digamos que por eso les digo que el corazón de pastor en este tiempo se va a poner a prueba porque si tu corazón de pastor es logístico si entre comillas no es que yo predico no es que yo les hago el evento no es que yo mando un whatsapp de hecho hace dos noches le dijimos al equipo porque algunos se pueden acostumbrar entonces a la feria del whatsapp y lo que les dijimos es va a haber información por whatsapp pero necesitamos que los llamen sí que se vean que tengan que tengan que tengan que tengan algún algún recurso porque nuestro o sea les dijimos en este momento vamos a pastorear los más que usualmente lo veníamos haciendo y no cabe que tú seas un líder light logístico o sea se nos se nos pierden o sea los vamos a perder y se van a enfriar claro porque todo lo que decía Jessy antes quizás tu prejuicio anterior con las redes sociales que mencionaba Jessy tenía que ver con que el grueso de las iglesias y los ministerios hemos usado las redes sociales no para la conexión sino para la transmisión decir pura información en vez de para crear vínculos relaciones pastorea wow sí por eso igual nosotros en este momento estamos luchando con el hubiera ha sido mucho más complicado conseguir números y contactos de gente de nuestra iglesia y como pastores eso es nuestra es lo que hacemos entonces duele mucho saber pues en nuestra última reunión cuando anunciamos no va a haber reuniones el peso sobre nuestro corazón de no voy a ver a esta gente por quién sabe cuánto tiempo espero que sea pronto y cruzamos los dedos y le pedimos a Dios ¿no? pero pero quién sabe y y sí ver algunas personas que no tienen acceso a internet tenemos un grupo de indígenas que vienen a nuestra iglesia que no wow estábamos aquí el domingo nomás para recibirlos a ellos a estas personas porque ni en cuenta de todo lo que está pasando en este momento y y gloria a Dios vinieron y pudimos estar con ellos pero cuánta gente se está perdiendo de poder conectar con nuestros pastores y y y la gente de esta iglesia y sus amigos entonces ya pesa mucho entonces ahorita nosotros estamos moviéndonos lo más rápido posible por conseguir esos contactos y y poder estar mandando mensajes de de parte de mi papá o de algunos pastores en el equipo mensajes de audio ánimos lo que sea pero así buscando cómo conectar con ellos bueno podríamos seguir conversando por ahora voy a hacer la última pregunta en la última en la última respuesta se la tienen que jugar así bien a cara de perro la pregunta es hay miles de líderes de jóvenes mirando este video en distintas partes del mundo dale una recomendación algo que haga con urgencia así que una recomendación crucial para otros líderes de jóvenes ¿quién va primero? bueno yo me animo para estos tiempos o en general para este momento bueno bueno mi recomendación lo primero que viene a mi mente es eternidad creo que estamos en un momento crucial donde no podemos solo distraer y entretener a nuestros jóvenes tenemos que ser muy conscientes que si algo les pasa a dónde se irían creo que estamos en un momento donde en ese discipulado y en esos eventos que venimos haciendo a veces les hablamos del noviazgo del amor y hay que hacerlo sí o sea eso hace parte de pasturía jóvenes pero mi consejo a los líderes de jóvenes es estamos en un tiempo donde el concepto de eternidad el concepto de muerte el concepto de qué pasaría si de esta no sale y no quiero ser fatalista pero es una realidad es garantizar que esos jóvenes adolescentes universitarios tengan claro que tú como pastor fuiste claro o sea que no solo lo llamaste que no solo lo cuidaste sino que la cruz fue real en este tiempo y son salvos o sea creo que tenemos que estar cercanos pero profundos en cuanto a el mensaje de la cruz creo que es un tiempo donde necesitamos hablarles de salvación claramente yo diría lo que nos va a sacar de tantas trabas mentales en este tiempo es liderazgo generoso estar no sé siento que mucho liderazgo por lo menos en los últimos 10 años si se ha tornado hacia qué le puedo sacar yo a esto le saco seguidores en redes sociales le saco una invitación a una conferencia ahorita no es un tiempo para ver qué le voy a sacar es ver qué puedo dar entonces dar tiempo dar espacio cancelar reuniones es algo generoso de parte de cualquier pastor que lo hizo de manera proactiva y no porque el gobierno lo cerró entonces ser generoso con tu tiempo con tu dinero con todo lo que tienes ser generoso hacia tu gente y vas a ver que vas a cosechar grandemente en relación y cosas muy buenas después de esto todo líder tiene que preguntarse qué personas están en su primera línea o sea qué personas tiene a cargo y tiene que saber responder cómo se están sintiendo con el momento entonces las redes sociales tienen que dar respuesta a eso no tienen que dar tanta respuesta creo que tenemos que seguir transmitiendo contenidos pero si es por contenidos las redes las redes ya están llenas o sea vos podés buscar contenido ya tenés contenido histórico acumulado en las redes ahora las redes necesitan ser un canal a través del cual nosotros sepamos cómo se está sintiendo cada uno en esta situación y cómo los ayudamos a procesar todo este tiempo y entonces es muy interesante las teleconferencias son una herramienta maravillosa pero debemos acompañarla con la entrevista pastoral que esa es más fácil todavía porque se puede hacer por whatsapp entonces pero tenemos que y de hecho yo animaría a todo líder en que en esta semana vos realmente puedas hacer algún tipo de conexión la conexión que quizás por ahí hacías el sábado o el domingo ahora la vas a tener que repartir a lo largo de tu semana en una llamada telefónica de 15-20 minutos o en un whatsapp de 15-20 minutos o un video llamada de ese tiempo más o menos entonces esa debe ser una consigna para cada uno de nosotros genial les escucho decir tomé nota este es un tiempo para ir profundo y hablar de salvación obviamente el mundo se está sintiendo vulnerable y los jóvenes y adolescentes tienen preguntas de su trascendencia así que el terreno es fértil para hablar del más allá es una muy buena recomendación Natalia Jessy habló del liderazgo generoso este no es un tiempo de buscar seguidores sino de buscar a quien seguir a quien escuchar a quien ayudar este es un tiempo de dejar de lado el proselitismo religioso de tratar de llenar templos y empezar a llenar vidas de palabra de consejo de dar y hablaste de pastorear a través de relaciones lo importante del vínculo personal de utilizar las redes utilizar la tecnología para crear acercamiento pastoral que no seamos solamente transmisores de contenido porque ya hay un montón de contenido en las redes sino de atención pastoral este es un tiempo de desafío pero también de oportunidad con un ratito de atención a los medios uno ve que la gente tiene una sensación de urgencia que hay una sensación real de temor y nosotros tenemos la esperanza de eternidad para la humanidad así que seamos sabios que Dios nos guíe a utilizar bien esta oportunidad y que cuando termine este desafío la iglesia no vuelva a la normalidad sino que sea mucho mejor mejor mucho más fuerte Amén quiero invitando a todos los que estuvieron conectados antes de saludarlos los invito a conocer el instituto ESS 25 Natalia, Jessy y Germán son profesores de hecho Natalia está por empezar un nuevo curso la semana que viene pastoral de universitarios así que estamos para servirte ahí con un montón de cursos sensacionales que tienen que ver con el pastoreo real de las nuevas generaciones bueno gracias Nati gracias Jessy gracias Ger gracias por estar Lucas gracias a todos gracias saludos en casa saludos un abrazo nos vemos ánimo